Bueno, yo quiero contar mi testimonio con mi familia a raíz de toda la devoción que tenía a la Beata Inés de Beniganín. Mi abuela cuando yo era pequeña estaba siempre enferma y bueno, decía que tenía epilepsia y tal, y me traía todos los años a la Beata Inés. Así estuve hasta los 14 años, bueno, venía con mi abuela, mis padres, porque tenían en mi casa mucha devoción a la Beata Inés. Ya viene de mi bisabuela, que por lo visto era de Jativa, y ella ya cuando falleció también dijo que quería irse con lo que es el hábito. Y entonces cuando me dieron el alta, cuando tenía 15 años, pues nada, yo sinceramente no volví a venir por aquí nunca más. Fui por la vida, o sea, sigues tu vida normal. Y de momento, con 46 años, me detectan un cáncer de colon. Estaba ya un poco avanzado, pero bien, o sea, todavía teníamos, no había llegado a la metástasis. Y entonces, a mí me pertenece al COI y me voy al COI. Me hacen allí la quimio, empiezo con quimio y con radioterapia. Y cuando estoy en las asesiones de radioterapia, pues me veo a entrar a una monjita. Con hábito, pues, bueno, yo no lo sé distinguir de qué, o sea, de qué, a qué pertenecería. Y al día siguiente, vuelve a entrar la misma monjita y se sienta a mi lado. Y era la hermana Aurora, aquí en esta congregación, junto con la hermana Ana. Y entonces se pone a hablarme, que tú de qué tienes el cáncer, porque todos los que estamos allí tenemos cáncer. Y entonces, pues mira, yo de colon, pues mira, yo tal, vengo aquí a hacer la radioterapia. Y entonces, de momento me dice, es que yo estaba antes en otro sitio, pero ahora me han enviado a Valencia y tal. Y mira, ahora estoy aquí. No lo conocerás, pero mira, estoy aquí. Y entonces me dio una estampa. Y cuando vi la estampa, vi que era la estampa de la Beatriz. Y yo me quedé sorprendidísima. Porque además en ese momento fue como un momento, como si mi abuela me dijera, la Mar Inés va a curarte. Así con esas palabras, porque mi abuela se me decía, la Mar Inés. Y entonces me quedé alucinada. Porque dije, mira que hay 50.000 vírgenes santos. O sea, la segunda vez en mi vida que me pongo enferma y estoy aquí en radioterapia, me tienen que dar la estampa de la Beatriz. O sea, fue una cosa muy, no sé, para mí muy impactante. Y nada, luego resulta que fui intolerante a la quimioterapia. Lo que me hacía la enfermedad era lo mismo que me produjo un poco el cáncer. Y estaba, pues nada, estaba muy mal. La verdad es que estaba prácticamente con una intoxicación. Que esa intoxicación se hubiera seguido, obviamente, por la mutación que tenía, me hubiera muerto. Y cuando ya me ingresaron, pues para ver un poquito cómo iba y tal, me acuerdo que estaba muy malita y me acababan de ingresar en cardiología, y de momento se abre la puerta y me vuelvo a ver entrar a las monjitas, que me dio un susto porque dije, me voy a morir, ¿qué pasa aquí? Y entonces me digo, José. Y eran otra vez la hermana Ana y la hermana Aurora, que me habían encontrado porque ese día me querían dar una estampita y no coincidíamos en lo que es la radioterapia. Y se enteraron que me habían ingresado y llegaron a mí. La cuestión que me dieron la estampita y todo. A mí ya me habían puesto un pic para ponerme la quimio y si hubiera sido con quimio, obviamente, ya la intoxicación hubiera sido fatal. Y casualmente ya se fueron ellas y cuando vino mi familia a verme, fui a bajar las escaleras, me resbalé y me pegué en el coxis. Y al pegarme en el coxis no me pude poner boca abajo para que me hicieran la radioterapia junto con la quimio. Y ahí pues nada, no me pusieron quimio. Y luego me llegaron ya los resultados genéticos, porque fui a hacer unos resultados genéticos de que era intolerante la quimioterapia. Y si me hubiera puesto seguramente la quimio, hubiera sido con quimio en vena, pues ya no lo hubiera contado. Para mí ha sido una experiencia preciosa, no sé, el ver que, el volver a encontrarme, ¿no? Con esta experiencia que desde pequeñita me traían aquí. ¿Y qué? ¿No? ¿No? ¿ético? Gracias por ver el video.